Se que hay muchos por aquí, con mucho que decir Igual me pasa a mi, no lo puedo evadir Mi fin es compartir, no competir Podría fingir vivir feliz con otro aquí Pero no quiero, pues elegí lo que prefiero Música de calma, libertad del alma Cuando el pensamiento se desarma por palabras que me salvan Bajo hasta la playa de luces y rayas donde el sol se guarda Y va sumergiendo sus orillas, contemplo sin envidia Reconozco el costo y eso no me alivia Pues lo más valioso en esta vida para mí Si es mi familia Soy vivo reflejo de mi padre Y eres de los ojos de mi madre Ellos me enseñaron que el trabajo aquí es la clave Y que el amor es el motor Como un sentido inquebrantable Por eso estoy en calma Debajo de esta palma Charlando con el alba Subiéndome en las cargas Haciendo lo que el corazón me manda Hasta que se me aclare la barba Si es que la estancia se alarga Con un ritual de calma Va sumergiendo sus orillas, contemplo sin envidia Reconozco el costo y eso no me alivia Pues lo más valioso en esta vida para mí Si es mi familia Rega en la playa de luces y rayas No tapa murallas Su voz no se calla Me pega en el pecho y se borra la falla Y no queda la falla Y como la atarraya Pa'l fondo del agua se lanza Regresa esperanza Y con ella a mi casa Poner en las brasas Después palabanza Lo más exquisito Vivo Acapulquito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!